¿Qué es el tema de la nueva Agenda Urbana Mundial? Digamos, este tema que nos convoca hoy de la nueva Agenda Urbana Mundial y la pregunta sobre el papel de la Academia en la consolidación, sobre todo de los instrumentos legales de esta nueva Agenda, pues nosotros lo hemos planteado desde la Maestría en Urbanismo de la UPB como dos frentes necesarios de trabajo, incluso desde la Facultad de Arquitectura, que también tiene una formación de área de urbanismo en el pregrado. Lo hemos planteado desde unas capacidades humanas necesarias, es decir, reconocer que la ciudad es sobre todo, más que el objeto físico construido, es la posibilidad de vivir juntos y quietos, de forma sedentaria y juntos, y que la construcción de estatutos, planes, programas, políticas, todo este asunto legal relacionado con el funcionamiento urbano requiere de mayor legitimidad. Es decir, que estos acuerdos sobre la vida juntos en la ciudad, las normas, los principios sobre los cuales se funda la vida en la ciudad y su desarrollo urbano futuro, tienen que tener un componente de consulta mayor de los componentes culturales, ¿cierto?, y políticos humanos de la comunidad que conforma estas ciudades. Y en esa medida, poder construir una ciudadanía más activa y con esto profesionales también más activos desde el punto de vista ciudadano, es decir, no es solo el interés profesional, sino el interés social de sus vidas, del conjunto, de la colectividad, recordando que la chispa de la vida humana nos ha mantenido poderosos y como sobresaliendo en el mundo global, natural, por ser capaces de soñar juntos, de construir sueños comunes, defenderlos y creer en ellos de manera conjunta. Entonces, las ciudades no pueden desligarse, digamos, de esa capacidad, pero al mismo tiempo de esa necesidad humana de supervivencia que es poder trabajar juntos y construir acuerdos. Entonces, finalmente, esta agenda urbana y las leyes y los estatutos que regulan el desarrollo urbanístico tienen que obedecer a esa lógica de la construcción colectiva, de la ciudad, del espacio urbano y de las normas de convivencia bajo las cuales nos vamos a regir. Pero, por otro lado, hay unos problemas también urbanos que son complejos, ¿cierto? El consumo de agua, energía y materiales, la cantidad de contaminantes y sustancias por diluir que son excedentes del funcionamiento urbano, la segregación espacial, que es un caso, o que por lo menos es el problema que en el caso de Medellín me preocupa más particularmente. No vamos a poder vivir juntos si no nos sentimos iguales, ¿cierto? Si no nos sentimos parte de lo mismo, como seres humanos con dignidad, ¿cierto? Por ser humanos, no por ser estrato 5, estrato 6, estrato 1, ¿cierto? Esa diferencia que es una cosa a la que la academia debería oponerse de forma común, que es la estratificación socioeconómica asociada a las calidades urbanas, es decir, un estímulo a la vida precaria para pagar bajos tributos urbanos y una expulsión generalizada de la población de bajos ingresos cuando la ciudad mejora. Es una cosa que hay que corregir desde la legislación urbana, en una mala interpretación que se hace de que con el interés muy bien intencionado de subsidiar servicios públicos y reducir los cobros de predial, se asocie esto a que el sector de la ciudad esté en buen o mal estado, ¿cierto? Tenga mayores o menores calidades, tenga mayores o menores servicios, porque esto es un antipropósito, es opuesto a lo que la ciudad busca y a lo que los peotes buscan y las agendas urbanas buscan, que es equilibrar de manera que lo mejor de la ciudad llegue a cada uno de sus ciudadanos, ¿cierto? Que es de lo que habla el derecho a la ciudad, que es de lo que habla, digamos, la garantización de los derechos humanos como propósito y como fin último del urbanismo, que ese es un tema, digamos, muy importante tratado en la agenda, que es el urbanismo no es para hacer ciudades, la ciudad es el dispositivo con el que garantizamos derechos a las personas, ¿cierto? Entonces, el urbanismo estudia la ciudad en tanto la ciudad se vuelve el dispositivo con el que los ciudadanos pueden vivir bien, la comunidad puede estar bien, no puede haber normas ni estrategias urbanas que atenten contra esa posibilidad, ¿cierto? Y en mi opinión, la estratificación socioeconómica planteada por sectores urbanos y sus calidades estéticas y materiales es contrario a, digamos, a los propósitos del urbanismo y de la agenda urbana global entendida como basada en el derecho a la ciudad y los derechos humanos y la ciudad como un derecho de todos.